Voy a contar otra cosa, he cancelado citas con minas para poder rolear en un banner pago, o sea para poner plata y rolear en ese jueguito ¿Cómo rolear? O sea, es como la ruleta, vos tocas y salen cosas Y yo por ejemplo, te cuento una vez, una vez salió una mina que estaba muy buena Pero había salido un personaje que me gustaba y solamente estaba por esos días Y dije, o la pongo o busco el personaje que quiero que me salga en el jueguito Y elegí el personaje del jueguito ¿Y cuál es la pena? No me salió No Roleé todo y no me salió Eso no vale la pena No Pero a veces sí Y pusiste plata encima Sí ¿Cuánto plato produciste? Como cuatro veces cargué 90 dólares No, amigo, no Sos un enfermo, no, no estás bien Eso es peor que ser un ludópata Eso es peor Pero ya tengo todas las arturias, así que no estoy tan vicio Hasta que salga una nueva, si sale una arturia nueva tengo que gastar No le donen, no, yo no te dono No, esto es para acá, si no como acá lo como No como, no como Type Moon más le vale que me hagan publicidad porque les estoy haciendo propaganda al jueguito Hay cuatro mil personas mirando esto Tengo todas las arturias del juego las tengo Todas, todas Y ustedes se preguntaban por qué tiene un Razer para jugar a ese juego de mierda Anda muy bien este juego Bueno, voy a mostrar a todas las que tengo ¿Qué juego es ese? ¡Alto Virgo! Pero mostrar el juego un poco Mirá qué es eso, mirá qué es eso Es super virgen Y también Y también tengo a este Que está re trabado Mirá lo que es este monstruo, boludo Es enorme Pato, ¿te pongo un consejo? Sí Yo soy muy pelotudo Amigo, no podés hacer eso ¿Cómo vas a matar seis mil dólares en el juego? Este es el personaje por el cual gasté mucha plata Amigo, seis mil dólares Este es el personaje por el cual gasté mucha plata Y lo tengo a nivel 100 Y después se queja de que...